Desde el frenón que le dieron a la última update oficial, el nuevo error en Edge Chromium y si, ya es un hecho y ya es oficial el primer vistazo al nuevo explorador de archivos en Windows 10 con los nuevos iconos coloridos Si, vamonos con esa intro y comenzamos Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Esta sección que leemos, ya lo sabes, denominado Windows News Hay una noticia muy, pero muy impresionante Ya quiero pasar directamente a ello Los nuevos iconos, el nuevo explorador de archivos ya totalmente confirmado el día de hoy Pero antes hay que sacar unas noticias totalmente rápidas Vámonos directamente ya a ellas Porque Microsoft frenó la última actualización de Windows 10 Es el parche que corregía el otro parche corrector Y si, hablo de la KB51649 Se detuvo, pues mira, por un par de horas No se sabe por qué Acaso ese parche traía también problemas Y Microsoft lo quitó para corregirlo de manera inmediata Y luego volver a lanzarlo No se sabe, pero ya está nuevamente en circulación KB51649 La compilación 19042.870 Para las versiones 2004 y 20H2 Que se lanzó para reemplazar una revisión que había hecho El parche anterior al KB51567 Y que permitía la mitigación de dos problemas Que era el pantillazo azul al imprimir Y resultados inesperados al poder imprimir Así es que, quien sabe, nadie sabe por qué Microsoft retiró esa actualización Probablemente había alguna clase de error Y ya Microsoft ya no quería confirmar por qué Pues la estaba retirando Pero ya está totalmente disponible en el sitio web El catálogo de actualizaciones Directamente los enlaces abajo Ahí en descripción Por otra parte también esta semana Pues inicios de esta semana El error en Microsoft Edge Que evita que los usuarios cierren el propio navegador En Windows 10 Microsoft Edge se actualizó recientemente Con lo que es la función de Startup Boss Con una característica que permite Que el navegador se inicie aún más rápido Después de reiniciar el sistema de Windows 10 Pero hay personas que están teniendo problemas De hecho con Edge 89 Incluso habilitando esta función Pues mira, desafortunadamente No pueden cerrar el navegador Hay una clase de buqueo ahí Afortunadamente Microsoft está al tanto De los informes Y la compañía ahora está impulsando Una actualización del lado del servidor Que desactivará temporalmente El impulso del inicio por esa función Así es que probablemente se esté lanzando Yo creo que en la próxima semana Ya señaló Microsoft Que finalmente pues estará lanzando Y actualizaciones más constantemente Para este navegador Y solucionando los problemas Que estén presentando los usuarios Y por otra parte Microsoft comenzó a advertir A los usuarios de Windows 10 En la versión 19.09 Que ya es el último aviso Para que migren de esa versión Porque ya estará totalmente desatendida Prácticamente quedará en el olvido Y según Microsoft El soporte para Windows 10 En las versiones 19.09 Finaliza el 11 de mayo de 2021 Y a medida que se acerca esa fecha La compañía desea convencer a los usuarios Que actualizan ya la versión 20.04 Y la que se lanzó en octubre del 2020 ¿Por qué? Porque se quedarán sin soporte Habrá demasiados problemas Si te quedas ahí Así es que últimos avisos Para que actualices Ya sea por cualquier medio Update Assistant Windows Update Bueno, tal cual Te voy a estar dejando más explicaciones Si quieres migrar de versiones antiguas A la versión totalmente más reciente Y bueno Vamos a ir directamente A lo más enriquecedor de las noticias Si El día de hoy Mis amigos míos Se dio el primer vistazo Al explorador de archivo De Windows 10 Con los nuevos iconos Coloridos Y Microsoft Ha estado muy ocupado Trabajando en la actualización De Zoom Valley Ya la conocida 21H2 Que se lanzará en octubre Y ya sabemos Que tendrá el menú de inicio Centro de acciones Algunas otras mejoras Que he venido destacando Pero también Ahí estaban Incorporados Los nuevos iconos Basados en FluDesign Pero también Ahora ya se sabe Que el explorador de archivos Será un cambio impresionante Estos nuevos iconos De FluDesign Para las carpetas Y las aplicaciones Los estarás viendo Tal cual ahí Las pequeñas imágenes Que la ha revelado Tal cual en el foro oficial De Microsoft Y esto es totalmente Oficial Déjame decirte Que no es ningún Bulo de información Los enlaces Van a estar abajo En la descripción De hecho ahí está Directamente Microsoft lanzó En su página de soporte Todo esto Las características De la nueva build Que está lanzada De momento Para los de Insider La preview build 213.43 En la cual ya puedes Obtener Lo que es Esta nueva Explorador de archivos Con las carpetas Ahí Toda la clase De capas de pintura Con el FluDesign Agregado de color Actualmente Para el nuevo explorador Y bueno Los iconos Que se ven En un aspecto Sin duda Pues un poco Más planos Pero se ven Totalmente diferente A lo que ya Se tenía acostumbrado Si bien es cierto Que ellos mencionan Que en la actualización De mayo de 2020 Hicieron un cambio Pequeño Pues miren Esta lo van a hacer Un cambio Un poco más radical Los nuevos iconos Se lanzarán al público De manera ya general Ellos mismos Lo han confirmado En la actualización De Windows 10 21H2 La que se espera Para octubre Es posible Es posible que Microsoft También esté probando Nuevos iconos Coloridos Para otras características Heredadas y modernas En Windows 10 Tal vez recuerdes Que recientemente En enero Microsoft confirmó Accidentalmente Que se planea Un rejuvenecimiento Visual radical De Windows 10 Esa noticia La destaque También en la sesión De noticias De Windows News Donde pudimos observar Que en efecto Estaban ahí Pues en ofertas De trabajo Buscando entusiastas Que pudieran Ahí animar Al cambio radical En Windows 10 En los aspectos De la interfaz Así es que se cree Que va a haber Un cambio radical Ya de momento Se está viendo Que es un hecho El explorador De archivos Con los nuevos Iconos Coloridos En Fluidessing Es un patrón Que está teniendo Esto del cambio De la interfaz De sistema Así es que Si deseas probar Los nuevos iconos Ahora mismo Debes unirte Al programa De Windows Insider Registrarte Al Dead Channel Es la mejor manera De obtener acceso Temprano A las nuevas funciones Ya se ve ahí Directamente Ya estás viendo Una pequeña Media Review Cómo se ve Lo que es Este explorador De archivos Tal cual Han cambiado Los aspectos En cuanto a lo que es Por ejemplo Ahí el icono De la papelera De reciclaje Hay por ejemplo Del disco duro Hay por ejemplo De la carpeta De imágenes Cómo he ido cambiando Basados en las líneas De diseño En cuanto a lo que es El Fluidessing ¿Qué opinas acerca de esto? Déjame saberlo ¿Te gusta o no? Hay personas que estuve viendo Porque ya esto lo postee Ya lo sabes Vía Twitter En la pestaña de comunidad También en el Facebook Y bueno Hay personas que les gusta Otras no tanto Lo ven un poco Al estilo Android No les gusta demasiado No lo sé A mí Mi parecer Me gusta un poco Se ve ya diferente A lo que ya estamos Acostumbrados Si bien es cierto Se espera que Microsoft Realice un evento En el que se hable Sobre la nueva generación De Windows Eso estaremos Observando Obviamente cuando se lance Todo eso al evento Y mencionen algo Yo lo estaré Pues trayendo aquí Informándoles Se espera que también Destaquen y hablen Acerca de Windows 10x Y la actualización De Zoom Valley De momento es lo que se sabe Ahí en el blog de Windows Que lanzaron Como he dicho El día de hoy Se está destacando Las novedades De la compilación 21.343 Y bueno Se marca Obviamente Lo que ya sabemos El explorador de archivos Los nuevos iconos Pero también Mejoras en Windows Sandbox También en Windows Defender También en ciertas Pues hay herramientas Heredadas También mejoras En cuanto a Por ejemplo A que la carpeta De herramientas administrativas De Windows Se pasará Ahora a llamar Herramientas de Windows También A actualización Sobre lanzamiento Después de la última Actualización Sobre idiomas Y mercados También la implementación De nuevos diseños De ventanas De ciertos miembros De Windows Insider Así es que mira Están teniendo Más mejoras Más y más mejoras Que sin duda Son totalmente Indispensables Y todo eso Directamente Si lo quieres conocer Más a fondo El blog de Windows Te lo voy a estar Dejando abajo Ahí En la descripción Ya para rematar Este video También hay Otra build Que se lanzó Recientemente Que es la compilación 21-337 Que incluyó Características Varias novedades En cuanto a Zoom Valley Pero hay algo interesante Y es que el blog de notas Ya está separado Tal cual de Windows 10 Está ahora heredada En cuanto a Microsoft Store Así es que Eso se sabe La aplicación De blog de notas De Windows 10 Recibió bastante atención En el 2020 Cuando Pues se lanzó Algunas características Y bueno Y bueno Déjame decirte Que ahora el blog de notas Se enviará Automáticamente A través de Microsoft Store Ese es un paso En cuanto a que Ya Microsoft Quiere deshacerse De ciertas aplicaciones Que ya estaban Totalmente heredadas Las va totalmente Las va a quitar Totalmente Si no lo quieres Podrás eliminar El blog de notas Podrás nuevamente Ahí adquirirlos Desde Microsoft Store Y bueno Sin duda Un blog de notas Se ha incluido En Windows Desde Windows 1.1 Y se ha actualizado Con cada versión Pero ahora Microsoft Quiere deshacer de ello Y quiere ya Implementarlo De otra manera Al sistema de Windows 10 Así es que Ya lo estaremos Encontrando en el Microsoft Store Así se sabe En cuanto a que Esto se va A lanzar De manera oficial En la actualización De Zoom Valley Así es que No sé Que te parezca esto Siempre que el blog de notas Se ofrezca Como un excelente editor Pues mira Estará totalmente Compatible Totalmente eficiente Pero desde Microsoft Store Para poder Instalarlo Y ya finalmente Yo me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Ya estás Muy pero muy bien informado Déjame saber Que opinas Acerca de este cambio Este nuevo diseño Estos nuevos iconos Coloridos Y también Obviamente El explorador de archivos Te parece Eso no te gusta Déjame saberlo Abajo En los comentarios Ahora si me despido Más satutos fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!